Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. Hoy hablaremos de los 10 animales más inteligentes del mundo, basándonos en distintos estudios científicos y de etología, que se fundamentan según las capacidades lógicas, de lenguaje, de memoria o la cognición, entre otros. El cerdo. Según Donald M. Brum, profesor del Bienestar Animal de la Universidad de Cambridge, los cerdos son animales altamente sensibles, hábiles e inteligentes. Estos mamíferos tienen un nivel de inteligencia superior al de otros animales, que podría compararse con el de un niño de 3 años. Además, han demostrado su capacidad para resolver problemas con rapidez, superando algunos primates. Los cerdos son animales curiosos, sociales y afectuosos. Son cognitivamente complejos, capaces de socializar, aprender y engañar de forma natural. El elefante. El cerebro de los elefantes, que pesa algo más de 5 kilos, se considera el más grande de todos los animales terrestres y posee las mismas neuronas que un ser humano. Son criaturas con un desarrollo sensitivo y emocional altísimo. Los elefantes poseen relaciones familiares muy estrechas que solo pueden romperse por la muerte o la captura de uno de sus miembros. Tras una pérdida, la familia entera pasa por un proceso de duelo y hasta de depresión, en el que se incluyen rituales funerarios. El cuervo. A lo largo de la historia, el cuervo ha recibido un sinfín de atributos simbólicos relacionados con la muerte, las enfermedades o las guerras. Es un animal que ha estado estrechamente relacionado con el hombre y con sus creencias más antiguas. Lo cierto es que los cuervos tienen una inteligencia asombrosa, puestos que son capaces de resolver de forma lógica distintos problemas, así como construir herramientas para lograr sus objetivos. También son capaces de jugar por placer. La vaca y el toro. Las actividades preferidas de los bovinos son comer, relacionarse, tomar el sol y en definitiva disfrutar de los placeres de la vida. Ocupaciones que no revelan una gran inteligencia en un principio, por lo que no fueron motivo de estudio. Sin embargo, hoy en día podemos afirmar que se trata de animales muy inteligentes y sensibles, con una gran capacidad emocional, que en ocasiones es superior a la de otros animales. Los bóvidos, en lo que a nivel psicólogo emocional se refiere, se asemejan mucho a los seres humanos. Vacas y toros se ven afectados por sentimientos como el miedo, el dolor y la alegría. Son conocidos los numerosos casos en los que algunas progenitoras han huido de mataderos para volver junto a sus terneros. El pulpo. El pulpo es sin duda el más inteligente de todos los invertebrados. Los octópodos tienen solo un tercio de sus neuronas en el cerebro, mientras que las restantes se encuentran en sus tentáculos. Se trata de animales solitarios que descubren el entorno por sí mismos y generan memoria a largo plazo. También son capaces de utilizar la lógica y de utilizar herramientas. Mediante los tentáculos, los pulpos son capaces de tocar y saborear, obteniendo así todo tipo de información sobre el entorno en el que se encuentran. Los perros. Los perros son capaces de entender un gran número de palabras, de interpretar el lenguaje verbal y físico, utilizar la lógica para conseguir sus metas y hasta tienen memoria a corto y largo plazo. La estimulación mental que se le pueda brindar a un perro durante sus primeras etapas de vida mejora enormemente el futuro desarrollo de sus capacidades. Además, sienten distintas emociones como el dolor, la alegría, el miedo y la ansiedad. El caballo. Los caballos son animales curiosos y aventureros, capaces de recordar experiencias y lugares concretos, puesto que tienen memoria a corto y largo plazo. A nivel de inteligencia, puede variar dependiendo de la raza y de la estimulación que reciban, como ocurre con los perros. Un caballo que pasa todo el día encerrado en un box, probablemente tenga un nivel intelectual pobre, además de sentirse emocionalmente triste. Los caballos son los animales más sensibles y empáticos del mundo, llegando a comprender palabras y interpretar las emociones de otros seres vivos, lo que le ha convertido en uno de los mejores animales de terapia del mundo. Las ratas son, con diferencia, los roedores más inteligentes que existen. Son animales muy sociables que viven en grandes colonias de individuos y que trabajan de forma conjunta para su conservación. Las colonias de ratas disponen de un número muy elevado de nidos para mover a las crías y asegurar su supervivencia en caso de inundación o desastre natural. También observamos que los más ancianos o débiles del grupo se sacrifican si es necesario, probando un alimento que puede ser tóxico o aventurándose a un lugar peligroso para asegurar la supervivencia de los más sanos. Son criaturas muy empáticas, pues se prestan ayuda las unas a las otras y forman relaciones sociales muy estrechas. El delfín. Los delfines poseen un cerebro mucho más grande que el ser humano, además de cuatro hemisferios en lugar de tres. Se trata de animales con grandes habilidades sociales y comunicativas, además de contar con sonidos concretos para denominar a cada individuo del grupo. Los delfines tienen relaciones extremadamente estrechas con los miembros de la misma manada, pero especialmente los podemos observar en madres e hijos, que no se separan hasta cumplir los tres años de edad. Además, se ha demostrado que estos mamíferos tienen conciencia de sí mismos. El chimpancé. Para terminar con los 10 animales más inteligentes del mundo, hablaremos del chimpancé, el cual comparte el 98% del ADN con el ser humano. Se cree que son los animales del planeta que más se asemejan al Homo sapiens y quizás por esa razón han sido motivo de estudio durante generaciones. El chimpancé es un simio que tiene conciencia de sí mismo. Es capaz de transmitir su cultura a las próximas generaciones y además tiene capacidad simbólica en contra de otras especies de animales. Los chimpancés pueden aprender alrededor de 300 palabras del lenguaje signos por, lo que estima que su lenguaje es complejo y variado. También tienen una excelente memoria matemática, que supera a la de muchos humanos. Se estima que la inteligencia de un chimpancé podría compararse a la de un niño de 2, 3 o 4 años. Se trata de seres sensibles con personalidad propia y emociones muy marcadas. Los chimpancés sienten la muerte de sus compañeros y pasan por un proceso de duelo. Son animales generosos y muy sociables y tienen conciencia de sí mismos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado no dudes en darle un like, comentar para compartir tus sugerencias y suscribirte para saber más cosas del mundo animal. Hasta la próxima, expertos. Gracias.